bien vamos a estudiar el problema del arranque de la máquina asincrónica y vamos a ver para eso para entender un poco cuál es el problema del arranque vamos a ver un oscilograma donde se ve con el motor que ya hemos visto en otras oportunidades arrancando en vacío y con plena carga y fíjense cuál es la gran variante que tiene un caso versus el otro en el caso del arranque en vacío que es la de arriba vemos que el arranque dura aproximadamente 184 milisegundos así estudiando un poquito de las figuras se van a dar cuenta qué quiere decir el arranque desde que la corriente llega a su valor máximo hasta que se normaliza en su estado de régimen ese tiempo transcurrido le decimos que es el tiempo de arranque bueno en el caso de vacío dura un cierto periodo 180 y pico de milisegundos en cambio en el caso de abajo cuando la máquina arranca plena carga ese mismo proceso visto que la máquina arranca pesada arranca con el motor cargado va a ser mucho más extenso en el tiempo es más del doble de lo que dura o sea acá tenemos un tiempo de arranque que anda por el orden de los 400 milisegundos pero lo significativo de toda esta situación es que el módulo de la corriente máxima no varía es decir la corriente máxima que toma la máquina no depende de que la máquina esté cargada o no siempre la máquina cuando arranca va a tomar la misma corriente máxima lo que va a variar es el tiempo en el proceso de arranque bien antes de ir concretamente a cuáles son los métodos de arranque disponibles que existen en la industria del mercado vemos algunas cuestiones que son generales en primer lugar digamos que la mayoría de la gran mayoría de las aplicaciones industriales por cuestiones de netamente de costo y de confiabilidad el rotor a jaula de ardilla es el que más se usa es más barato que el rotor y es más confiable menos mantenimiento que el rotor bobinado ahora este bueno no siempre se dispone del rotor a jaula y no el y el servicio del rotor bobinado en muchos casos es insustituible para un montón de aplicaciones que bueno algo de eso vamos a ver más adelante y tiene que ver también con las funciones que cumple ese motor la posibilidad de la doble entrada muchas veces es necesaria entonces en el caso de que tengamos un motor de rotor bobinado o un motor de jaula simple y lo tengamos trabajando en un servicio industrial o en la aplicación cualquiera es probable que la corriente que ese motor tome supere la que el reglamento de baja tensión establece entonces eso significa de que bueno un vecino no puede cuestionar no puede podemos tener problemas hay que controlar eso ahora el problema es que la corriente que toma el motor en el arranque es relativamente fácil reducirla porque con sólo reducir la tensión se reduce la corriente ya vamos a ver en particular cada uno de los métodos que se usan pero siempre es importante siempre trae aparejado el inconveniente de que al bajar la tensión recordemos cuando hemos visto el principio de funcionamiento de la máquina al bajar la tensión se baja el momento de arranque entonces recordemos que el momento de arranque depende del cuadrado de la tensión aplicada entonces ahí tenemos una solución de compromiso o sea es mejoramos por un lado y perdemos por el otro entonces ese tipo de consideraciones son las que hay que evaluarse y evaluarse o tenerse en cuenta en el momento en que uno va a decir qué método de arranque uso para una aplicación determinada bien los métodos que se usan métodos de arranque que se usan que actualmente están disponibles más frecuentes en la industria son estos cinco que están aquí básicamente el primero que es el arranque directo de la red es solamente válido para el caso de que sean motores chicos que estemos muy cerca de una central de generación en la propia central donde las caídas en la red no sean importantes y en el caso de motores chicos bueno aunque estén aunque estén lejos de la central no habría problema siempre que hablemos de pocos kilovatios en el caso de que no se trate de esas dos o sea que sean motores grandes y estén lejos de las centrales tenemos que elegir uno de los cuatro que siguen de los cuatro otras cuatro opciones de las cuatro esa la única opción que no incluye tensiones reducidas sobre la máquina es la que tiene la inserción de la resistencia en el rotor al yo insertar resistencia en el rotor estoy mejorando el par de arranque porque estoy haciendo que la máquina trabaje con un factor de potencia mejor o sea más resistivo y a su vez este no como la resistencia ha aumentado la corriente se ha reducido y no estoy tocando la tensión de alimentación de la máquina entonces estoy mejorando el par de arranque y estoy reduciendo la corriente de arranque eso es importante y se puede ver hagan el ejercicio ustedes llevenlo a esa situación al círculo de arma del círculo y piensen cuál es la corriente que toma la máquina con una resistencia r2 propia de la máquina y después supongan que inserto en el circuito rotórico en la fase otra r2 o externa similar del mismo módulo de r2 o más grande y van a ver cómo se reduce la corriente de arranque y cómo aumenta el momento de arranque es importante que lo miren a eso en el círculo todos los otros casos obviamente que el perdón que el arranque con resistencia en el rotor necesita que sea una máquina con rotor bobinado pero el otro caso el arranque estrella triángulo auto transformador o arranque suave en los tres en los tres casos se trata básicamente de reducir la tensión aplicada a la máquina en esos casos obviamente la corriente que toma la máquina es más chica porque trabaja con menos tensión pero tiene el gran inconveniente que como bien sabemos que el momento depende del cuadrado de la tensión va a bajar drásticamente el momento de arranque de la máquina bueno veamos los casos esto es más o menos cada uno en detalle bueno el caso del arranque con resistencias rotóricas que bueno está hecho ahí se ve claramente en qué consiste verdad ya le hemos venido hablando de alguna manera el concepto que estamos exponiendo aquí no es nuevo desde el punto de vista de la máquina lo que sí se puede ver acá claramente que a partir de un sistema que puede ser sofisticado o no o sea un sistema que por ejemplo en el gráfico de la izquierda se lo representa como una resistencia que tiene el cuatro escalones que va conmutando sucesivamente va reduciendo el grado de inserción de la resistencia del punto 1 donde está 100% inserta hasta el punto 4 donde ya está fuera con la resistencia y vamos teniendo en según sea el caso vamos teniendo distintos tipos de figuras de momento en función de velocidad fíjense cómo sería la gráfica ya van a ser este problema o en la parte del problema van a haber aplicaciones de esto en donde fíjense que tenemos una curva a una curva b c d y bueno la de la natural cuando ya la resistencia externa es mínima y después las otras son este con resistencias externas cada vez mayores podemos conseguir entonces que la máquina arranque con la resistencia r d intercalada con un par máximo y después supongamos que no pudiera este nunca en ningún momento por razones de servicio el momento de la máquina no puede estar por debajo del par mínimo eso haría que la primera parte de la curva operativa sería desde el par máximo hasta el punto a y ahí ya un dispositivo que puede ser controlado de distintos modos un timer o lo que fuera permuta la conexión de la resistencia desde el punto 1 al 2 y pasamos a la resistencia c y seguimos en ese punto y después cuando llega al punto b llegamos de nuevo al par mínimo entonces hay que otra vez insertar la resistencia sacamos la resistencia y queda una menor levanta y así sucesivamente se describe la curva que está marcada en la gráfica esto sería un salto a escalones de la resistencia y por lo tanto la corriente también iría variando así en forma brusca según sea el valor de la resistencia que se intercala en el rotor también se podría hacer una reducción gradual de esa corriente a partir de destilistores donde pudiera variarse el ángulo de conducción de ese modo digamos se podría hacer una transición gradual y suave de tal modo que la resistencia adicional la corriente por la resistencia adicional fuera variando paulatinamente bueno método este de arranque con autotransformador tiene ventajas y tiene inconvenientes también en primer lugar tiene la ventaja de que se regula la corriente en forma gradual a partir de como se vaya tomando la tensión. O sea, yo puedo imaginar que hay un dispositivo automático que deslice suavemente la salida de tensión del autotransformador, entonces voy tomándole, voy aplicándole tensión reducida al motor y gradualmente lo voy aumentando y de ese modo lo que estoy consiguiendo es que la tensión aplicada varíe en forma continua y la corriente también. Ahora, no nos olvidemos de que las tensiones reducidas son complicadas para la máquina porque significa que el momento se reduce con el cuadrado de la tensión, de modo que ya hemos dicho que si tengo un 90% de la tensión aplicada voy a tener un 81% del momento. De todo modo, consigo que la corriente disminuya y bueno, habrá que ver si cumplo con el reglamento y demás. El modo de trabajo es bastante sencillo, fíjense que si yo tengo cerrado el contactor C2 y C1 y abierto el C3, bueno, estoy aplicándole a la máquina una parte de la tensión de línea y si abro C2, bueno, directamente la tensión que voy a tener aplicada a la máquina va a ser la de línea menos las caídas que haya en el circuito XL del autotrafo ese y finalmente lo puedo sacar por completo el autotrafo de servicio abriendo C3 y ahí aplico ya directamente la tensión de línea. Entonces, repito, en algunos casos puede ser conveniente y en otros no. Habrá que analizarlo. Además, el hecho de usar un autotrafo u otra máquina, bueno, lo encarece bastante. Bueno, el arranque triángulo, este debe ser más conocido, más popular, por decirlo así, de los métodos de arranque, porque básicamente es más barato. En definitiva, lo que se trata es de permutar la conexión en el estator de la máquina, no es más que eso. Entonces, no es otra máquina como el autotrafo, simplemente se trata de la conexión del estator de la máquina, cambiarle la conexión. Bueno, ahí está básicamente dicho todo, digamos, en ese esquema. Fíjense que la corriente cuando arranca una estrella es la tercera parte de la corriente cuando arranca el triángulo. Bueno, eso más que nada es electrotecnia digamos básica, ¿no es cierto? No creo que haya grandes cosas ahí. Bien, aquí lo que estamos viendo entonces, el momento del arranque, que surge como consecuencia de la aplicación de la llave estrella de triángulo. ¿Qué va a pasar? El arranque en triángulo es tres veces el arranque con estrella, o sea, se reduce cuando yo, porque ¿cuál es la idea? La máquina arranca en estrella y al cabo de un cierto tiempo, tiene un temporizador que al cabo de un tiempo que se regula, la conexión permuta y pasa al triángulo. Entonces, habíamos dicho ya en algún momento de que hay que tener cuidado con la placa de la máquina y cuál es la tensión de fase máxima que avanza la máquina y cuál es la tensión de línea de la red que está alimentando la máquina. Pero bueno, salvado ese hecho, que sugiero que se lo vuelva a ver en alguna de las clases, al principio de la máquina asincrónica, veamos que, bueno, aquí decía, es fácil ver que el momento depende, como hemos dicho, de la corriente al cuadrado por R, ¿verdad? Eso lo dijimos en algún momento, el par de arranque, la potencia de eléctrico y R sobre la velocidad. Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta que la corriente que estamos considerando es la de fase, y bueno, el par de arranque va a ser tres veces I cuadrado por la resistencia de fase sobre la velocidad de sincronismo, bueno, podemos hacer esos cálculos que están hechos ahí y llegamos a la conclusión de abajo. Pero lo importante de esto, entonces, es que si bien el par disminuye tres veces, eso es consecuencia directa de que la tensión aplicada al... o sea, se ve claramente ahí, ¿no es cierto? que el par disminuye tres veces, y es consecuencia directa de que la tensión ha variado, también aplicada a la fase en el caso de la estrella, es una tensión de línea sobre raíz de tres, y en la misma fase, cuando pasa al triángulo, la tensión que yo tengo es la tensión de línea directamente, o sea que es raíz de tres veces más grande. Bueno, a partir de esa consideración, cierra entonces lo que habíamos dicho con respecto a la relación entre el momento y la tensión. Bueno, veamos ahora cómo resultaría la curva del momento en función de S, o en función de la velocidad de la máquina, cuando la máquina arranca con una llave de estrella triángulo, es decir, arranca en estrella y después se pasa al triángulo. Entonces, veamos primero las dos curvas que hay aquí en la gráfica, fíjense que tenemos una curva, un trazo más suave, más alta, y la otra más, con un trazo más intenso, más baja. Bueno, la de arriba, o sea, la más alta, es la curva que tiene la máquina cuando tiene la tensión aplicada de trabajo, es decir, esa es la curva natural de la máquina. La tensión de trabajo en la fase va a ser cuando la máquina esté conectada de triángulo, o sea, en ese caso va a tener la tensión de fase igual a la tensión de línea, y tiene un momento de arranque, le llamemos MA, y tiene un momento crítico que le vamos a llamar MK. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la máquina trabaje en la conexión estrella, ¿qué significa? Que en la conexión estrella, la máquina va a tener raíz de tres veces menos tensión en la fase. ¿Por qué? Porque la misma fase va a estar soportando una tensión que va a ser U de línea sobre raíz de tres. Entonces, visto que en las primeras clases hemos hablado, y lo hemos vuelto a ver varias veces, de que el momento depende del cuadrado de la tensión, entonces es lógico pensar que si yo tengo una tensión que es raíz de tres veces más baja en la fase, entonces voy a tener una característica de momento en función de resbalamiento que va a ser tres veces más chica. Es decir, si las curvas estuvieran bien hechas, ojo que puede haber algún error ahí de escala, pero lo que se pretende demostrar ahí, o que debería verse, la gráfica es de que la curva más baja es exactamente tres veces más chica que la más alta, porque tiene, la de abajo corresponde a la conexión en estrella, y la de arriba la conexión en triángulo. Es decir, tiene tres veces menos momentos. Entonces, ¿cómo trabaja la llave esa de estrella de triángulo? Bueno, esa llave ya hemos dicho, simplemente con un conmutador, que está controlado por un temporizador, al cabo de un cierto tiempo, la máquina arranca en la conexión estrella, entonces vamos al punto M'A, arranca en la conexión estrella, y al cabo de un cierto tiempo, que tendrá la máquina cuando tenga un resbalamiento, supongamos S', la máquina cambia la conexión, entonces salta de una curva a la otra. Entonces, la característica de M en función de S será la que queda al describir, al seguir la flechita, ¿verdad? Arranca con M'A' hasta que llega el resbalamiento de S'. En ese momento, pasa por permuta de la conexión, a la conexión en triángulo, entonces sigue ya el modo operativo de la máquina, o la curva de M en función de S, conforme a la característica superior, o sea, la característica de la curva natural, cuando está conectada en triángulo. Bueno, si suponemos que hay una carga que tiene un momento de arranque cero, que pasa por cero, que crece linealmente, así tal cual está hecho ahí, con esa línea celeste, entonces la máquina trabajará finalmente en el punto tal del resbalamiento SN, o sea, ahí será en donde queda trabajando la máquina, en esa conexión. Fíjense que si por cualquier cosa nosotros no hubiésemos hecho el pase, o sea, si la hubiéramos dejado la máquina que trabaje en estrella, podría perfectamente seguir trabajando en estrella, pero trabajaría con la velocidad S'N, ya no va a ser el mismo resbalamiento, va a ser un resbalamiento sensiblemente más grande, lo cual quiere decir que la velocidad va a ser más chica, digamos, la velocidad de la máquina en S'N va a ser menor que en SN, o sea, va a trabajar más lento cuando esté con la conexión estrella, en consecuencia va a tener un menor rendimiento. Es más, también podríamos pensar que, y aquí se desprende, digamos, de verla la gráfica, de que sí, esta carga, por ejemplo, en vez de tener esa pendiente, o sea, una recta por el origen, hubiese sido constante, hubiese arrancado con el mismo momento que tiene la máquina, momento nominal, que es el que tiene la máquina cuando se cruza con SN, o sea, trazar una paralela a la recta de resbalamiento, paralela al eje de las abscisas, que pase por el momento de MN, o sea, para el cual S es igual a SN, tendríamos que en la máquina no arrancaría, porque estaría esa línea celeste, estaría por arriba de MA', entonces, si yo la tengo conectada en estrella, no tendríamos un momento del eléctrico mayor que el de la carga, entonces no podría arrancar, eso me está indicando también, que el arranque estrella de triángulo, es el más barato, el más usado, pero no se cruza siempre, se tienen limitaciones, o sea, al reducir tres veces el momento de arranque, tenemos que tener bien en cuenta, cuál es la solicitación que tiene, que demanda la carga en el momento en que la máquina arranca, tiene que arrancar con muy bajo momento antagónico, para que tome velocidad y pueda ponerse en movimiento y recién hacer la permutación, ahora, si hubiese arrancado directamente con el momento MA, aún cuando fuese la línea celeste paralela al eje de las abscisas, vemos que sí hubiese arrancado con la conexión en triángulo, bueno, eso es todo. Bueno, por último, veamos el arrancador suave, que es un dispositivo más moderno, que está básicamente controlado, que son rectificadores controlados, que consisten en variar el ángulo de conducción de los directores, de modo que se pueda, la tensión aplicada sobre la máquina, se la puede ir variando en forma programada, eso permite que la máquina arranque, conforme a un determinado requerimiento de la carga, es decir, se va programando, si se le aumenta la tensión, de alguna manera vamos consiguiendo, al variar la tensión, seguir la forma en que crece la demanda de carga por parte del eje, entonces, de ese modo, vamos regulando para tener exactamente el momento que haga falta para acelerarlo a la máquina en forma gradual. Esto, bueno, es un método de arranque, que se llama justamente suave, porque va al hecho de ir siguiendo la característica del momento, en función de velocidad de la carga, el motor la va siguiendo, entonces va consiguiendo que la aceleración se produzca siempre con el mismo delta, o sea, con la misma diferencia del par de arranque con respecto al par de la carga, entonces la aceleración es constante, va creciendo suavemente, la velocidad va creciendo suavemente, esto, pero básicamente el principio es el mismo, o sea, se reduce la tensión, nada más que el programa de forma y hecho de forma inteligente, pero se reduce la tensión aplicada sobre la máquina, y las consecuencias entonces son, la corriente disminuye, y el par, bueno, también de acuerdo a cuánto se vaya variando esa tensión, ahora este tiene el inconveniente, que por una parte, tiene que arrancar con poca carga el motor, y por otra parte, contaminan mucho la red, bueno, el tema del control de velocidad, que es algo que queda pendiente, lo vamos a ver en forma aparte, y dedicada a eso un capítulo.